El Norte Grande es una de las principales redes de universidades, un esfuerzo grande que han hecho casi una docena de universidades nacionales de todo el norte del país, que tenemos temas comunes que hacen fundamentalmente al desarrollo del NEA y del NOA, así que en este sentido tenemos todas las expectativas, tanto en el trabajo que hacemos hacia adentro de Norte Grande, que tiene que ver con la movilidad estudiantil, que tiene que ver con proyectos de investigación comunes, hoy vamos a tratar justamente un documento que han elaborado los secretarios de ciencia y técnica de todas las universidades respecto a poder implementar un programa común de desarrollo científico y tecnológico de todas las universidades y además teniendo en cuenta que el grupo de universidades del Norte Grande es el grupo que representa a la Argentina en la red Psicosur Universitaria, que es una red que tiene más de 30 universidades de Brasil, Paraguay, Argentina, Bolivia y Chile a lo largo de la franja del trópico de Capricornio. Así que digamos que para nosotros hay un trabajo adicional como universidad del Norte Grande que es también llevar la representación argentina en esta red internacional. El principal objetivo como nuevas autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional son la defensa de la universidad pública estatal que en los últimos tiempos ha sufrido digamos algún tipo de agresión en cuanto a las opiniones sobre nuestro quehacer, así que uno de los principales objetivos es la defensa de la universidad pública estatal y por supuesto seguir bregando por mantener la unidad del CIN y poder trabajar casi 50 universidades nacionales en conjunto con objetivos comunes y también de alguna manera pudiendo aportar lo mejor que pueden aportar las universidades nacionales a todo lo que tenga que ver con mejorar la calidad de vida de los argentinos.